Música Nelson, saluda a la cámara ¿Es tu cumpleaños? Hasta aquí también Chocan las zapías Chocan Nelson Chocan, 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 chocan A ver un puño Vamos a ver cómo está la decoración Vamos a ver por aquí Espera, ¿cómo tú te llamas? Adriana, saluda a la cámara Esto es para hacer un video El Trevisenso Buen día ¿Eso te gusta el bizcocho? ¡Qué lindo! Vamos a ver, mira cómo están los carros ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Es trabajo! ¡Gracias por ver! que demuestra su cariño, afecto. Vamos a saludar a Anaísa, vamos a estar a gran nivel de vivir. ¿Cómo estás? ¿Qué es? ¿Cómo estás? Yo lo sigo, yo lo sigo para... Hola, Nelson. Esperamos que no te pongas igual después de tu país. Ya. Dios lo desigua. ¿Qué es? Hola. Vamos a la casa de Brincol. Hola, saluden a Anaísa. Cuidado, Anaísa. ¿Cómo tú te llamas? Hola, hola. Gracias, Anaísa. Saludan a Anaísa, vamos a la cámara. Saludos. ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Jajajaja! Acá le empieza a volar... ¡Perojo! ¡Hola! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Camila! ¡Oh! ¡Qué hay bebé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Echa, Néstor! ¡Néstor! ¡Brinca, brinca! ¡Brinca, brinca! ¡Cuándo vamos! ¡Brinca, brinca! ¡H visible mi compadra! ¡C amaga! ¿Desde la Cena? ¡Ch viewing la сделать sonora por aquí! ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz en tu día! ¡Amiguito que Dios te bendiga, que reine la paz en tu vida, y que cumpla mucho más! ¡Felic three! ¡Felic three! ¡Felic three! ¡Felic four! ¿Está bien? Venga, mano.